El box es uno de los deportes más populares que existen actualmente Tiene presencia prácticamente en todo el mundo Los boxeadores profesionales son de los deportistas mejor pagados Y en este video vamos a hablar precisamente acerca del box Si tienes ganas de entrenar box pero no lo has hecho o tienes miedo o tienes muchas dudas Bueno pues en este video te voy a responder todas las dudas que pueda Aparte vamos a hablar un poco del reglamento, del equipo, de si es caro o no el box De algunas dudas que frecuentemente tiene la gente pero no preguntan O bien no encuentran respuestas o encuentran respuestas a medias Bueno pues en este video vamos a hablar precisamente acerca del box Y de todo lo que tienes que saber si tienes ganas de practicar Primero vamos a ver que es lo que te ofrece el box Es un deporte que te va a ofrecer fuerza, resistencia, agilidad Va a mejorar tus reflejos, va a mejorar incluso tu autoestima En una pelea de box los peleadores deben de pesar lo mismo Oficialmente el boxe pelea en un cuadrilátero que tiene 4 cuerdas Es diferente al cuadrilátero de lucha libre que solamente tiene 3 Y las medidas de un ring profesional de boxeo o de un cuadrilátero profesional Son de 7.3 metros cuadrados Una pelea de box es calificada por 3 jueces Y un referee es el que se encarga de hacer cumplir las reglas Y en determinado momento puede parar el combate y darle la victoria a uno de los dos peleadores Varían mucho los rounds En peleas de torneos amateur, incluso por debajo de amateur Los que apenas están empezando Los rounds pueden ser 3 rounds de 1 minuto por 1 minuto de descanso Aunque regularmente son 3 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso Y así va aumentando hasta los 12 rounds Los peleadores de categoría media pelean de 6 a 8 rounds Cada round de 3 minutos por 1 minuto de descanso Y los peleadores profesionales y peleadores semiprofesionales De esos que llegamos a ver en la tele Pelean de 10 a 12 rounds Cada round de 3 minutos con 1 minuto de descanso Al iniciar la pelea Ambos peleadores tienen 10 puntos por round Los cuales se van restando de acuerdo al combate Y a criterio de cada uno de los jueces Algunas causas de que pierdas puntos Puede ser que caigas Puede ser que hagas golpes ilegales Ya sea que descabezazos intencionales, etc. Eso a lo largo del combate te va restando puntos Cuando un peleador cae al piso a causa de un golpe No si se resbaló o si cualquier otra cosa Si lo golpean y cae al piso El referee le cuenta 10 segundos Esos son 10 segundos de protección Si el peleador se levanta en esos 10 segundos Y indica que puede seguir peleando Bueno pues sigue el combate Pero si el peleador no se levanta O se levanta trastabillando Ahí ya será decisión del referee Si lo deja continuar o no Puede ser que le pare en el combate Y aparte si te golpean y caes al piso Por cada caída te van a quitar un punto Se le considera caída A que un peleador ponga la rodilla O el puño en el piso A que caiga totalmente al piso O incluso si el peleador se recarga en las cuerdas Y lo están golpeando Y se cuelguen las cuerdas Se recargan las cuerdas O en el esquinero También lo pueden contar como caída Y lo que hacen es Mandar al oponente a su esquina Y si por ejemplo lo golpeas Si están en tu esquina te tienes que ir a la esquina contraria De lo contrario la cuenta de protección no va a iniciar Así que si golpeas a un oponente Y lo mandas al piso Inmediatamente ve a tu esquina Para que de inmediato el referee empiece a contar Porque suelen voltear a ver donde está el otro peleador Y si está aquí parado y no se va No le va a contar hasta que ese peleador se retire Si en una pelea de box Tienes una actitud antideportiva Lo cual sería estar insultando al oponente Haces golpes ilegales O traes en los guantes alguna cosa que no debas de traer Tiene consecuencia Por ejemplo si haces demasiados golpes ilegales en un round Lo primero que van a hacer es llamarte la atención Y quitarte un punto o dos puntos Dependiendo lo que hayas hecho Si continúas con esta actitud El referee puede parar la pelea Y pueden pasar dos cosas Una que se vayan a las tarjetas O dos simplemente que te descalifiquen Y se acabó el combate Por eso recuerden que lo mejor que pueden hacer en una pelea Es cumplir todas las normas Cumplir las reglas Ser un peleador honesto Ser un verdadero deportista Y no uno de esos payasos O de esa gente que se sube Nada más a querer demostrar algo que no puede hacer Algunas dudas que suele tener la gente Es si el boxeo duele Y bueno pues practicar box no duele Cuando practicas box llevas una careta Llevas guantes Llevas un equipo que te va a proteger Aparte tu entrenador va a estar vigilando Y por supuesto que tienes la opción De renunciar al combate Si llegas a sentir algún dolor de cabeza Alguna lesión en la muñeca Si un golpe fuerte en la nariz Te hace que no puedas continuar O algo así Bueno pues Puedes en cualquier momento renunciar Pero regularmente el boxeo no es doloroso El dolor viene después del ejercicio O después de un combate muy muy fuerte Pero al principio no es doloroso Otra duda que tienen regularmente Es si el boxeo es caro Y no regularmente no es caro Es un deporte muy popular Que como en todos lados Vas a encontrar lugares en donde lo den muy caro Y vas a encontrar lugares en donde lo den a un buen precio En cuanto al equipo El equipo también varía La vestimenta también varía Vas a encontrar guantes caros Vas a encontrar guantes económicos Careta, concha Y todo el equipo que vas a necesitar Lo vas a encontrar caro, económico Recuerden que también está La opción de comprar usado Pero en buen estado Es decir Básicamente el precio del equipo del boxeo Va a variar dependiendo donde vivas Donde lo consigas Donde lo compres En que estado Etcétera Pero eso si les digo Hay muchas artes marciales Que si son muy muy caras Por ejemplo el Jiu Jitsu Por ejemplo el Judo Son artes marciales que suelen ser caras El Karate El Himalama El Kung Fu Son artes marciales que suelen ser caras El boxeo a comparación No es caro Incluso hay peleas que son gratuitas Peleas de boxeo Amateos, intermedias Profesionales O semiprofesionales Que son gratuitas Para los peleadores No para el público Yo opino que el boxeo no es caro Que clase de personas pueden practicar boxeo No necesitas tener un cuerpo grande y fuerte No necesitas tener cualidades especiales Para ser boxeador Si bien hay gente que nace con facilidad Para desarrollarse en ciertas disciplinas O en ciertas cosas También hay gente que puede adquirir la habilidad Por ejemplo de boxear De moverse rápido De hacer los juegos de cintura Y todo lo que se necesita en el boxeo Entonces básicamente Cualquiera lo puede practicar Siempre y cuando no tengas alguna enfermedad Que te limite Como por ejemplo huesos frágiles Problemas cardíacos Problemas neurológicos Etcétera Ahí ya tu médico te dirá Si puedes o no practicar boxeo Mientras médicamente lo puedas practicar Cualquier persona lo puede practicar Practicar boxeo Te va a servir en el futuro Si, puede ser que si Puede ser que te vuelvas un peleador profesional Puede ser que te vuelvas entrenador de boxeo Y te dediques a entrenar a gente que quiere boxear Puede ser incluso que te dediques al final A ser comentarista A organizar eventos de boxeo Puede ser también que te conviertas en referee O incluso en juez Eso depende de ti Del empeño que le pongas a tu trabajo No es un deporte difícil de aprender Tampoco es un deporte difícil de practicar Puedes practicar boxeo en dos metros cuadrados Estarte moviendo Tirando algunos golpes Perfeccionándolos Pero obviamente necesitas que alguien te diga Como son los golpes Que te indiquen Que cosas se hacen Y que cosas no se hacen Cuando golpeas Etcétera El boxeo es un deporte fácil de practicar No requiere mucho para que lo practiques Puede ser peligroso Cuando ya tienes muchas lesiones Cuando tu entrenador no es responsable Y no te cuida Si por ejemplo te noquean Y a la semana estás entrenando Es peligroso Si tienes problemas neurológicos Es peligroso Si te ponen a pelear con alguien Que lleve mucho más tiempo que tú Y tenga mucho mejor técnica Y más experiencia Es peligroso Básicamente el boxeo es peligroso Si tu entrenador O si quien está organizando el combate O el torneo No tiene cuidado Si no se fija Puede ser peligroso el boxeo Pero regularmente no lo es ¿Por qué? Porque no te vas a dejar golpear No vas a poner tu cara Para que te golpeen Y nadie te va a echar a pelear boxeo Si no sabes boxear Primero te van a enseñar a moverte A cubrirte A golpear A entrar A salir Etcétera Te cuida el referee Te cuida el médico Y aparte te cuida tu esquina Todos estos que mencioné Tienen la posibilidad De parar el combate Si ven que te están haciendo daño El boxeo no tiene por qué ser peligroso Si se hace adecuadamente Si detectas que tu maestro No te pone atención Que te pone a pelear con gente fuerte O si sabes que no estás preparado Y ya te están lanzando a pelear Si puede ser peligroso Pero eso ya no sería que el boxeo Es peligroso Sino que el maestro con el que estás O el instructor O el coach O como le llamemos Es la persona peligrosa Encontrar un lugar para entrenar box No es difícil En la mayoría de los gimnasios Y deportivos E incluso En centros culturales Del gobierno Hay siempre alguien Que da boxeo Así que es fácil Encontrar a alguien Que te entrene en boxeo El punto Volvemos a lo mismo Es que la persona Que te está entrenando Que tu notes Que te pone atención Que te cuida En cierta forma Que le interesas No solo como deportista Sino también como persona Así que donde quiera Se puede entrenar boxeo Otra duda Que también tienen muchos Y una inquietud Que tienen muchos Es saber si se puede Ganar dinero en el boxeo Y cuánto dinero Se puede ganar Bueno pues se puede Ganar muchísimo dinero A Manny Pacquiao En algunas de sus peleas Le pagan 40 millones de dólares Etcétera Son peleadores Profesionales Son peleadores Reconocidos mundialmente Y que todo mundo Quiere ver pelear Pero por ejemplo Pacquiao Venía de una familia Super pobre Que pasaron hambre Pasaron frío Pasaron por cosas Muy desagradables Y bueno pues ahora Pacquiao Pues es un gran deportista Que gana muy bien dinero Obviamente no empezó Ganando 40 millones de dólares Hay torneos En los que te dan premios En efectivo Te dan becas Etcétera Como en todo Se gana dinero Dependiendo de lo que tu hagas Y que tan bueno seas El equipo que necesitas Para practicar boxeo Y para boxear Es el siguiente En primer lugar Unos tenis cómodos En algunas ocasiones Te piden zapatillas de boxeo O algunos tenis Que sean adecuados Para boxear También necesitas Un short ligero Cómodo Y fresco Que te permita Mover fácilmente Necesitas una playera Puede ser de este tipo Sin mangas O con mangas Si es de algodón Mejor Una playera Que te deje transpirar bien De esta manera Vas a rendir más En el entrenamiento Vas a rendir Obviamente más También en la pelea Si es que llegas A pelear con playera Necesitas vendas Hay vendas Que son especiales Miden hasta 4 metros Cada venda O si no También puedes comprar Dos vendas Para cada mano Una la usarías Para cojín Otra para asegurar Tu puño Y las vendas Deberían de ser De 5 centímetros De ancho Si compras vendas Para deportes De contacto completo Bueno pues ya No necesitas comprar Otra nada más Te vendan las manos Y listo Si no sabes vendarte Tu entrenador Te va a enseñar O si no Puedes buscar en mi canal Un tutorial De como vendarse las manos También por supuesto Necesitas guantes de boxeo Yo recomiendo Comprarse dos pares Unos para entrenar Unos para pelear Y también te recomiendo Que los guantes Que son para entrenar Sean más pesados De lo que necesitas Por ejemplo Si tu necesitas guantes De 10 onzas Que tus guantes de combate Sean de 10 Y tus guantes de entrenamiento Que sean de 12 o 14 onzas Esto te va a ayudar A golpear más rápido Más fuerte Y a otras cosas Cuando cambies De esos guantes pesados A tus guantes Que vas a requerir En el combate También necesitas Una concha O riñonera La concha es para Proteger los genitales La riñonera Aparte de proteger Los genitales Cubre también Los intestinos Y cubre parte De los riñones Esto obviamente De frente También necesitas Una careta Yo recomiendo Que sea Pomulera Que sea orejera O si es una careta De barra Que sea una muy buena Careta de barra Ya que la careta de barra Cuando la golpeas Si no es buena La misma barra Te va a estar golpeando La nariz Te va a estar golpeando La cara Y es muy desagradable Las de este estilo No nos sirven para nada También vas a necesitar Un protector bucal O posicionador anatómico bucal Este sirve para que No te noqueen tan fácil Sirve para que No te desvíen la mandíbula Para que no te aflojen Los dientes de un golpe O para que no te corten Los labios También con tus mismos dientes Sirven para muchas cosas Después hablamos bien De los bucales O posicionador anatómico bucal Y por último Vas a necesitar Una cuerda Yo recomiendo Cuerda de cuero O cualquier cuerda Que sea pesada Porque también la vas a usar Mucho para el entrenamiento Eso es básicamente Lo que se necesita Las reglas del box Son muy intuitivas En el box Se utilizan Únicamente los puños Es decir No puedes golpear Ni con codos Ni con la cabeza Ni patear Ni nada de eso Simplemente Se golpea Únicamente con los puños El golpeo Es todo de frente Puedes golpear De la cintura Hacia arriba Golpear Toda la parte De enfrente del cuerpo La cara También la puedes golpear Incluso a las orejas Pero toda la parte Posterior del cuerpo La espalda La nuca El cuello Por detrás No se puede golpear Porque estarías cometiendo Un faul Y es algo peligroso También Los golpes Que puedes dar Con los puños Tienen que ser Con la parte frontal Del guante No puedes dar Golpes de revés Es decir Golpear con esto No puedes dar Golpes de martillo En algunos lugares Te prohíben saltar Y es algo que no se Acostumbra en box A saltar y golpear No se acostumbra Y también Por supuesto Están prohibidos Los golpes de tambor O los golpes de giro Otro golpe Que también está prohibido Son los coscorrones Los golpes que van A la parte alta De la cabeza Puede ser que te los den Con esto O con los nudillos De arriba hacia abajo Es algo muy incómodo Y es algo que también Causa mucho daño También están prohibidos También está prohibido Sujetar al oponente Abrazarte de él O jalarlo O retener su mano Para golpearlo Está prohibido Hay muchos que Por maña En peleas callejeras En peleas de todo tipo Le pisan el pie Al oponente Para evitar que se mueva Esto en el box Está prohibido También está prohibido Dar la espalda Es decir Estar peleando Y hacer esto Si yo me golpeo de espaldas Puede ser que me quiten puntos Puede ser que me pare En el combate Si lo hago constantemente Porque técnicamente El otro peleador No te podría golpear Si tú le pones la espalda Porque serían golpes ilegales Y aparte Es algo muy peligroso Si te lanzan un golpe fuerte Y golpea con tu nuca O con alguna parte frágil De la espalda Con los riñones Etcétera Te pueden hacer muchísimo daño Entonces por eso Está prohibido Dar la espalda En una pelea de box Otra regla Es que los guantes Que utilices Estén en buen estado Incluso en peleas profesionales Te piden que los guantes Estén nuevos También referente A los guantes Es que sean De las onzas Indicadas para ti Regularmente En peleadores De pesos bajos O niños Incluso Se utilizan guantes De 6 a 8 onzas Esto es hasta los 60 kilos Si pesas menos de 60 kilos Lo más probable Es que te pidan guantes De 8 onzas Para los que pesan De 60 a 66 kilos Son guantes De 10 onzas En algunas ocasiones En otras ocasiones Te permiten guantes De 10 onzas Hasta los 70 kilos Guantes de 12 onzas De 66 a 72 kilos O a 71 Esto varía mucho Pero es lo más regular Que de 66 a 71 kilos Te pidan guantes De 12 onzas Ya a partir de ahí Puedes subir A 14 onzas A 16 onzas Pero eso son Para peleadores Muy pesados Para peleadores Que ya pesan 75 a 90 kilos Puede ser Que les pidan De 14 O de 16 onzas Incluso Se manejan Guantes De 20 onzas Pero eso Si no se En que caso Sean En los que se Utilicen Guantes Tan pesados Todo esto Es para proteger Precisamente A los peleadores Para que no se Vayan a lastimar De más Si usan guantes Muy delgados El golpe Va a ser Mucho más Dañino Otra regla Muy muy importante Y que desgraciadamente Se ve mucho En los deportes Es el dopaje Es decir Que te inyectes Sustancias O que hagas cosas Que aumenten Tu desempeño Aumenten Tu masa muscular Te hagan más Te hagan más insensible Al cansancio Al dolor Etcétera Simplemente Que aumenten Tu desempeño O que físicamente Te hagan más fuerte Las sustancias Van desde Esteroides Anabólicos Y otro tipo De cosas Hasta drogas Tal cual Por ejemplo La cocaína La cafeína Etcétera Algunos Se sacan sangre La guardan Y antes de la pelea Se inyectan Esa misma sangre Esto aumenta Los glóbulos rojos Y hace que tu desempeño Sea mucho más alto Todo esto Se puede analizar En un antidoping Después hablamos Del dopaje Y del antidoping Ya que es un tema Extenso Que hay muchísima Información Acerca de esto Incluso Existe el dopaje Genético Me extendería muchísimo En este video Vamos a dejarlo hasta ahí Prohibido Usar sustancias Durante el entrenamiento Incluso O durante la pelea Que aumenten Tu desempeño O masa muscular Y la última regla Es una de las más importantes Y una que si no la cumples Podría llevarte A la cárcel Literalmente No usar ningún objeto Ajeno A los guantes Es decir Si tu a los guantes Los alteras Les metes cemento Les metes yeso Les metes lo que sea Para hacerlos más duros O más pesados Esto es ilegal También en el vendaje Hay personas que congelan El vendaje O que usan yeso En el vendaje Es literalmente Como golpear a alguien Con piedras en las manos Esto es totalmente Ilegal Y podría llevarte A la prisión O echar tu carrera De boxeador Abajo Totalmente Recuerden que Los mejores deportistas Son los que no necesitan Nada más que su propio cuerpo Y el entrenamiento Por supuesto Por último Les voy a hablar De cómo se puede ganar Un combate en el box Puedes ganar Si los jueces Deciden que tú ganaste Si en el combate Conectaste más golpes Te caíste menos veces Etcétera Los jueces Los jueces Te van a dar Más puntos En las tarjetas Las tarjetas Son por round En cada tarjeta Ambos peleadores Empiezan con 10 puntos Si tú golpeas Más a tu oponente A ti te dan 10 puntos A el otro 9 Pero pueden bajar Los puntos En cada round Dependiendo de algunas cosas Por ejemplo Si ya perdiste El round Porque te golpearon más Y aparte Caíste al piso Ya te quitaron 2 puntos Ya no tienes 10 Tienes 8 Si haces golpes Ilegales Dentro del round Tienes 7 puntos Y así te van restando puntos Por cada cosa Que vaya pasando Durante la pelea Esa es una forma De ganar el combate Que es por puntos Por volumen de golpes Acertados correctamente Otra forma de ganar Es por Knockout Técnico Cuando Estás peleando Y de pronto Sientes que tu mano Cruje O tu hombro Ya no lo puedes mover Etcétera Técnicamente Ya no puedes pelear Y bueno Pues el otro peleador Se llevaría el combate Hay otro knockout Que es Knockout Médico Y este es cuando Se produce Por ejemplo Un corte fuerte En la ceja Un corte peligroso En el pómulo O ve el médico Algo que es peligroso Para tu salud El tiene la facultad De parar la pelea Y ya no dejarte Volver a pelear Así el oponente O tu Ganarían Por knockout Médico Otro tipo de knockout Por el que se puede ganar Es por el knockout Efectivo Es cuando golpeas Al oponente Fuertemente Cae al piso Y simplemente Queda apagado O le hacen La cuenta de protección De 10 segundos El oponente No se levanta Y bueno Pues ya ganaste La pelea También por knockout Efectivo Otra forma De ganar Es que Descalifiquen A tu oponente Ya sea porque Está haciendo Cosas ilegales O porque tiene Una actitud Antideportiva Es decir Que te esté Insultando O diciendo Cosas O haciendo Cosas Simplemente De esa clase Pueden descalificar Al oponente Y bueno Pues también Ganarías El combate Cuando el Referí Para el combate Si ve mucha Diferencia Entre ambos Peleadores Que uno le está Dando una paliza Al otro Y el otro No tiene Oportunidad De defenderse El referí Para el combate Y ya ganaste El combate También por ejemplo Si te están golpeando Y no caes al piso Pero el referí Ya te ve en mal estado Y considera Que está en riesgo Tu salud Va a parar También el combate Y también Podrías ganar El combate De esa forma Si el referí Para el combate Y la última forma De ganar el combate Por lo menos De las que tengo Presentes Ahorita mismo Es si un golpe Ilegal Hace que el oponente No pueda seguir peleando Por ejemplo Que yo golpeo Con mi codo El pómulo Del oponente Se lo rompo Lo corto Paran el combate A causa de esa lesión Si tu vas Arriba en las tarjetas Ganas el combate Si vas empatado Empatas el combate Y si vas perdiendo El combate Y a causa De ese golpe Ya no puedes Seguir peleando Incluso eso También se considera Un empate Entonces Esa es otra manera De ganar O empatar Por lo menos Un combate Otra cosa importante Que les tengo Que mencionar Es que si practican Boxeo Si son buenos Boxeadores Si son buenos Deportistas Principalmente No pueden andarse Peleando en las calles Por cualquier tontería Esto podría meterlos En serios Problemas legales El box Al igual que los otros Deportes de combate Y que las artes Marciales Se considera Como arma blanca Si llegas a dañar A lastimar O a pelearte Con un oponente Claro que te puedes Defender Porque es tu derecho Pero hay una diferencia Grande Entre defenderse Atacar a alguien O simplemente Involucrarse En una pelea Así que si practican Box chicos Aléjense de todo esto Y bueno pues si es necesario Defenderse Por supuesto Que pueden defenderse Pero de antemano Pero de antemano Les recuerdo Que abusar De ese conocimiento Puede meterlos En serios Problemas legales Quiero mandarle un saludo A Luis Solana Y a su hija Zoe Un saludo Zoe Un saludo Luis Ya me lo habían pedido En varias ocasiones Pero tengo tantos saludos Que me piden Y tengo tantos comentarios Que bueno pues se me olvida Simplemente Aparte hago muchas otras cosas Y muchas veces No recuerdo bien Pues los nombres Y todo esto Son tantos nombres También quiero mandarle Un saludo A Ramsés García Salazar Un saludo para ti también Él decidió entrenar Artes marciales Y dice que bueno Que mis videos Le ayudan mucho Un saludo para ti también Recuerden Darle like A la página de Facebook Ya tengo página de Facebook Por ahí voy a estar Compartiendo muchas cosas Así que recuerden Darle like A la página de Facebook Que les dejo En la descripción del video Y por supuesto Recuerden darle like Si les gustó el video Dejar un comentario Compartirlo Y por supuesto Suscribirse Si no se han suscrito Nos vemos en otro video Hasta la próxima Bye